Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Agnacnzu y Ebru Sahin. Bomba de amor de Agnacnzu N, todo para mi ahora es Ebru. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Agnacnzu N, uno de los actores más conocidos de Turquía, está a la orden del día con una declaración de amor que hará temblar el mundo de la prensa rosa. Agnzu N, conocido por el éxito de su carrera, hizo sinceras confesiones sobre Ebru Sahin, de la que supuestamente está enamorado desde hace tiempo. El actor compartió sus momentos emotivos en una entrevista y dijo, ahora todo es Ebru para mí. Esta confesión se convirtió en una gran sorpresa como el primer momento en que el amor de la pareja se hizo oficial. Agnacnzu N expresó sus sentimientos por Ebru Sahin con una emotiva expresión en su entrevista y dijo, los momentos más bonitos de mi vida son los que paso con Ebru. Estar con ella me da paz. Ahora, Ebru lo es todo para mí. Su sonrisa es el tesoro más valioso del mundo para mí. Las románticas declaraciones de Agnzu N revelaron lo profundo que es el amor entre la pareja. Los detalles de la relación, que el mundo de las revistas espera con impaciencia, siguen siendo un misterio. Agnacnzu N evitó detallar el inicio y el desarrollo de su relación y afirmó, nuestro amor es algo especial, no tenemos por qué compartir todos los momentos. Lo importante es el vínculo que nos une. Estar con Ebru me hace completamente feliz, afirmó. Los momentos románticos y los momentos especiales que pasó la pareja, que también ocupó la agenda con publicaciones en las redes sociales, emocionaron a sus seguidores. Los emotivos mensajes que Agnacnzu N escribió para Ebru Sahin y las fotos que se hicieron juntos llamaron mucho la atención de sus seguidores, que intentaban rastrear el amor de la pareja. Con esta nueva declaración de amor, Agnacnzu N y Ebru Sahin se han convertido en una de las parejas más comentadas del mundo de las revistas, no sólo por su faceta de actores, sino también por su vida privada. En los próximos días, se espera que los eventos a los que la pareja asistirá junta y los momentos románticos que compartirán encuentren más espacio en la prensa de las revistas. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.